Bueno, lo más destacable es que nuestros asociados, la encuesta que hemos hecho desde la Confederación Española a nuestras agencias de viajes, nos confirman que el 37% de las agencias ha tenido un incremento sustancial con respecto a las ventas del 2020, en cifras ya muy parecidas a las del 2019. El 25% ha permanecido ya estable en cifras equiparables al 2019 y tan solo el 13% ha tenido una reducción en la cifra de reservas del 2019.